¿Es importante hacer goles y conseguir resultados también positivos? Así que, como te dije antes, esperamos seguir lo mismo. Que Central venga bien, no venga bien, mejor dicho, ¿le beneficia a River de alguna manera? No sé, lo mueven en el partido, todos los partidos son totalmente distintos y bueno, esperemos que sigan jugando como lo es en Hacienda, nosotros recuperándome. Jugar con presión a River no le es indiferente, ya la conoce, la presión es ganar, ¿no? Sí, bueno, River es un equipo que está acostumbrado a eso, así que no nos debería molestar, así que esperamos tener un buen partido y ganarlo, que es lo más importante. Creo que los comentarios alrededor de una derrota o una victoria varían, porque es lógico, pero en la intimidad de un plantel solo se marcan errores y se corrigen. En las dos derrotas con Estudiantes y Colón había un desequilibrio que hoy por hoy lo mejoramos con mucha solidaridad, con mucho orden, con muchos kilómetros recorridos cada uno y bueno, creo que sí, fundamentalmente hemos encontrado un ordenamiento que habíamos perdido. Sí, está claro que este plantel cada vez que lo matan revive, ¿no? O sea, ya le pasó varias veces. Sí, es un plantel maduro y anímicamente sólido, con jugadores que han jugado grandes cosas y que hace tiempo que están en una institución como esta, que obliga a recomponerse rápido y a salir a ganar todos los domingos. Estamos otra vez en carrera y bueno, esperando ganar mañana para quedar a un punto, que es el objetivo y después, bueno, seguir adelante con el campeonato, ¿no? Te imagino que ya que River recuperó la memoria, la gente también la va a recuperar y va a volver al estadio, ¿no? Como antes. Sí, pero mirá, eso es relativo porque la gente de River siempre acompaña. El otro día vinieron contra Lanús y ya de poco se van a ir acercando otra vez porque el equipo está y saben que nosotros podemos llegar a la victoria, ¿no? Sí, además si ganan quedan a un punto y le tiran la presión a todos los demás, no lo mismo tener segundo o ahí nomás a River que a otro equipo, ¿no? Sí, bueno, eso se verá si logramos el objetivo principal que es mañana. ¿Central no viene bien? ¿Eso lo favorece en algo? No, en nada porque son profesionales y no van a querer perderse ninguna duda acá. Gracias. 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 Gracias.